Rubén Fleitas, oico Casanillo, Chaco Paraguayope, o mba apó en Boejao Comunidape. Chaco Arape, o mbe usepe te inba e inimportante va, ñante salure jeua, upe bare, o mbe uñan debe, en Biazakue. Bueno, al principio. Bueno, ya ñepenuta. Si a nba apó curi carbón pe, carbo te las 5.30 rupi ya ve, corajú bute pe, upe pe amba apómbarete. O ya poja no a carbón, Rubén hajen bireko, o yo opete in y buscua, jaoja pujicuay, umi tronco tuya, ombate baicue. Pero upe cada rupen. Si a nba apó apente, o ime namo tata o ya ho i, wa ena apóri pe piso. A ime te 5 minutos upe pe amba apómbarete. Upe bare upe pe dare coikuri ánimo. Owe yu iu 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 atari de upe i oje sha tembipuru. Va e oiko, serembireko he ixer. Daikwa aim ba e pa oyehu sher. Pe te in ba e oiko shere he. Oke. Sokia. Owe, se unha, y se unha, oa aim aim cakes. A mea semanguate. A eme, a mea semanguate. Iu ime. A mea semanguate. Ia animo se a kaaari. A niendu uai. Ia iku aim ba e pa oye hu tachebe. He tá a pensang. Ia e, a manota ha. Primero se familiares o cacuapavo o podo. Mocoincuimbae, oimera mochebe, peteimbae, mamapao, oiputungota. Uperide se apensakuri. Centro de Salupé, Rubén Ojuputu petei analgésico añoite, oñe e jembirekondive. Nya haromi, ha ouu, nyanerendape. Icatu profesional de salud, upepea, consulta. Petei ara. Radio peajendu, ba iya ba icatu, oñe contagia con base. Rubén Aikua, chagas, ovaha principalmente petei bichurupibe. Oaxaxajajeta tiempo, reñandu une, ba ebe, petei arapebe. Sapo Aitepe, icatu jasundé, vende pupi a, teiranderuia. Había sido... Aekuri, areko haue, upeishawa, ba aseo, pero xenta y kuaimbae. Umi tapichar salubre, uwa unhajen programas chaga. Upe prueba, uwa e, oyeipuru. Upe pe onsen positivo. Rubén Ojuputu tratamiento. Uu, mi pastilla. Oñangareko, anihanwa, uu, alcohol, upe proceso allá. Upe, ya ven, hetanba e, oikoa chaga, zanba azureje, wwa. Peteinba e, oikoa, aban, ha e, oimene, unmaiteguibe oñe infectajajwe. Uu, ya po 20, te la 25 años. Upe, bicho, se yopi, bowe. Upe, bare, ikature, jasaa, arerikwa, unereguereko, japa, peinfeccion. Upe, bare, rubén, oñiha, a, oweraja, tapichakwera, i, komunida, wwa, o, konsultajanwa. Oikua, a, hanwa, owerekopa, peinfeccion. Upe, ja, e, tapichakwera, pe, ko, ape. Upe, re, joa, ena, le, konsulta. Upe, xamba, epa, e, uwereko, negativo, tena positivo. I, po, nana, mo, natekote, eni, re, kuge. Natekote, me, i, jakuge, oin, i, hui, pe, teni, tratamiento. Oin, ipo, han, ikatu, nanderasui, ha, katu, hei, haisha, rubén, ben, ba, eten, nanderay, tere, japo, baena, ha, e, re, konsulta, ha, e, japo, han, uwa, pe, xamen. Ha, ipo, nabeta, e, konsulta, ere, konvogbe, xintoma, anin, deras, umi, orekoba, ha, ueisha. Anine, ha, anotar, detere, i, handerasu, ba, i, jepe. Oikua, ha, ueisha, rubén, pe, teni, ara, ojendubo, radiopem. Oimene, ha, e, ha, chagas, ba, a, zi, o, japo, ba, i, kue, xupem, ba, e, bai. Upe, bare, ko, arape, romon, be, use, pem, ba, e, pa, ui, kuat, chagas, ba, a, zi, wi. Te, xapená, ha, e, ha, endemika, tetame. Ba, e, pa, pe, endemiko? Upe, oikonte, paraguay, pe, upe, o, persistiva. Pe, baja, e, doutora, vidalia, lesmo, ha, e, ba, o, muna, ca. Tama, programa nacional de chagas. Omo, be, uñan, deben, ba, a, zi, chagas, ha, e, ha, pe, te, in, ba, a, zi, parásito, o, mo, ha, zaba, u, mi, vektor, u, bibe. Parásito, he, zi, o, iku, ha, nyan, dere, te, pe, pe, teni, te, ko, be, mi, xie, te, re, iba. Zapu, ante, o, ya, po, ai. Tripanosoma cruzi, ha, e, pe, parásito, o, mo, genio, iba, kon, ba, zi. Ha, o, nien, bo, ha, zaha, u, mi, vektor, u, bibe. E, he, zi, co, parásito, o, ha, zaha, pe, teni, jendawi, ambu, e, pe, putum, bo, re, ge, be. Pe, teni, mo, ba, su, i, putum, borupi, be. Pe, ba, co, ca. supe, hai, pe, si, xan, huazu. Si, xan, huazu, tera, vin, chuka, pe, teni, ba, o, ka, o, je, xara, mo, y, tere, iba. Te, tatu, i, xakwaya, bebe. O, karu, u, hui,pora. Tenam, ba, rubu, re, ge. La gente no percibe en el momento de que la gente está tratando de tener anestésico. La gente no percibe en el momento de que la gente está tratando de tener anestésico. La gente no percibe en el momento de que la gente está tratando de tener anestésico. La gente no percibe en el momento de que la gente está tratando de tener anestésico. La gente no percibe en el momento de que la gente está tratando de tener anestésico. La gente no percibe en el momento de que la gente está tratando de tener anestésico. La gente no percibe en el momento de que la gente está tratando de tener anestésico. La gente no percibe en el momento de que la gente está tratando de tener anestésico. La gente no percibe en el momento de que la gente está tratando de tener anestésico. La gente no percibe en el momento de que la gente está tratando de tener anestésico. La gente no percibe en el momento de que la gente está tratando de tener anestésico. La gente no percibe en el momento de que la gente está tratando de tener anestésico. La gente no percibe en el momento de que la gente está tratando de tener anestésico. La gente no percibe en el momento de que la gente está tratando de tener anestésico. Upe y un senbo positivo, upe pruebare que veaño y te, oye ipe a tu wu mi ximi o ñe moa ñete ja uan. O bueno he y kua y tu wu a e upeva normal. Rubén he ya vei, oye revisa ja uepe laboratorio per ewe le coramo va a su, upepe rehu putu tapoja. Ani re kuyge, no achi ale tener miedo. Deja anón te vayanan, de reguere kóyramo o iponan, reguere kóyramo e ñe bope aguapu. Pe tratamiento ja e gratuito, da are yete i pukumo kon yase dos meses. Ja oye un bol wimi pastilla o de pende bambu upa o pesar la paciente. Re ñangare kó vayanan te pe tratamiento o duraya. E ñangare kó ponan de dieta rege, anire uten biu shiriru, anire uten biu ikuraba, anire razajeta tiempo kuara jpe, iponu ana sombrero kepi, andere uña na bebidas alcohólicas ni mishimi, porke e un oalkohol gendive, a ñate jape, u ñapu baitan dereje. Upe llano, cero alcohólico u mi sesenta días. Upe ten limitación. E i seba u mi orekoba sesenta y cinco tera setenta años ari. E en general, no ñeme ebeima. Na entero i ikatu u ju putu tipe tratamiento u mi oalkohol gendive, a ñate jape, u pa ba be i i katu o ñi iku wame en seguimiento. Oye e kuñangwerape, oya pohan wa prueba je guasun bolbe. Hakatundu iku in bae ve, re iku aramore guere ko han ba asu chagas dere guasu aya. Oye yezareko tane menbure genio y aya ve. Ja o iku aramu pemitao guere ko japen ba asu o ñeme e tratamiento. Ja anire mohi japen ba asu chagas dere guasun bolbe. Ja upe iri re ikatu abe i re ya po pe tratamiento. Pe te in ba e paja. Tu i xan ba e ñane consulta a ñane puhanu. Ja katu abe i, ñane o putu bomba ba ena ñanwa je po e be jangwa u pepe. Ja yoko jangwa, ñane ja a jangwa, ani ñane infecta. Oye ambu en ba e ikatu wa japo u mi o gallara ani jangwa o ike jogape u me terein derogabu. Emo tendon de higiene ani re i puru ka pigi u me gallinero pe. Upepe u a umi vinchuka o ike u me ka pigi u tepe. U me oga ore ko nokoara e ñane botu. U me tanga o iba parepe. Remon gugeana. U me tupa e mo pumana sa puga puga. Abe i eza ri yo u minba e ñamu iba kuepe. Pilape. Urbiratata tinsa ogaru pulpe. Tena ogaru de pulpe u mi aho ikatu bai ya ue no je zapu apu akuan a jangwa. Ja he e xa hanyamon ju a jangwa. Vinchuka oi kua apona oka ni jangwa. Ja e oguzta tenda iñikutun ba. Do jasai oizu u jabe. Da ja he xai nanyanyandui. Ja upei pepa arazito oi mare moñandere tepure. Jaime tepe tenisa. Da ja nanyanyandu in ba ebe are hui bema. Omba apomego katu pe. Ja upei ala iba iba. Da jente kuele andu iku ae ni ba e paoreko. Ja ui kua nabo. Tare tere ima. Upe bare. Roideal ja e oma jen pete ni diagnóstico temprano. Pete ni momento. Ika ttu vaiti o ne pojano. Ja gas oki nise. Ja gatu ika ttu ñane e. Ja ua jen pete ni eme. Ja nana soluciona o ne ondive pa pe problema. Comaterial o yeyapó en conjunto con comunidades de Casanillo, Campo Aroma, Capiatá, San Rafael y Terespalma. Décimo quinta región sanitaria. Presidente Ayes, Chaco, Paraguayo. Coproceso o huere coapoyo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, AESIT e ISGlobal. Comombe UBA, Licenciada Valeria González, USF, Conamoctololac, Casanillo. Coproceso o huere coapoyo del Ministerio de Salud Pública. Coproceso o huere coapoyo del Ministerio de Salud Pública. Coproceso o huere coapoyo del Ministerio de Salud Pública. Coproceso o huere coapoyo del Ministerio de Salud Pública. Coproceso o huere coapoyo del Ministerio de Salud Pública. Coproceso o huere coapoyo del Ministerio de Salud Pública. Gracias por ver el video